Buenos días, mi nombre es Katrina Pavlinek. Estoy aquí con Dr. Joel Fernández. Gracias por estar aquí. Gracias, Katrina. Un placer. Sí. ¿Qué necesita saber pacientes sobre el coronavirus si tiene insuficiencia cardíaca? Sí. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca es importante saber que hay que cuidarse bien. Al tener insuficiencia cardíaca el paciente está a mayor riesgo de tener una enfermedad por el coronavirus más severa y hay una probabilidad más alta de estar hospitalizado. Así que es bien importante evitar exposición. De ahí es todos los consejos que le damos a los pacientes para mantener distanciamiento social y quedarse en las casas. De verdad, es lo más importante para evitar contagiarse de otras personas y para evitar contagiar a otras personas. O sea que hay que minimizar la exposición, evitar congregaciones de grupos y lavarse las manos frecuentemente en las casas y lavar y desinfectar las áreas en la casa que están expuestas a mucho toque, a tocarlas muchas veces como las neveras, las puertas, los inodoros. El paciente con insuficiencia cardíaca también tiene que estar pendiente a síntomas nuevos como falta, dificultad respiratoria o dolor de pecho nuevo. Ok. Y tiene que estar pendiente a tener sus medicinas al día y tener los refills al día para que no les falten los medicamentos. Además, es bien importante la nutrición y mantener una nutrición bien balanceada en la casa y evitar alto contenido de sal en sus comidas para evitar que retenga líquido. Y finalmente, es bien importante mantener la comunicación con su doctor. En nuestras oficinas tenemos las líneas telefónicas abiertas. Por favor, comuníquese con su doctor. Cualquier cosa que necesite o sienta nuevo, nuevos síntomas. Nosotros tratamos de ayudarlo desde el mejor modo posible. Y mucha paciencia. Gracias. Eso es muy importante. Doctor Fernández, ¿qué cosas puede hacer para limitar su regreso de exposición a COVID-19 si tiene una enfermedad del corazón? Sí. Bien importante. Si tiene enfermedad del corazón, para minimizar el riesgo de enfermarse, lo más importante es evitar la exposición. Quedarse en su hogar, a menos que tenga salidas necesarias, es lo más importante y es lo mejor que usted puede hacer para evitar enfermarse. Esto va a durar un tiempo, así que hay que tener mucha paciencia, mucha calma, estar en la casa tranquilito y como les dije anteriormente, lavarse las manos, evitar exposición a otras personas y si tiene que hablar con otras personas, mantener una distancia propia por lo menos seis pies hasta que todo esto mejore. Gracias. Bueno, gracias para tu tiempo, doctor Fernández. Un placer, Catarina. Muchas gracias.